40 años de silencio de muerte y 30 haciéndose los locos No hace que olvidemos a todos aquellos que inviocen en fosas comunes Asesinos se han desueltos, camuflados en democracia Mira por donde que los crímenes de posguerra sigan impunes Los años 50 fueron afiagos para el pueblo perdedor Sufriendo más muerte y represión que durante la guerra civil en sí Pueblos recuerdan el campo de concentración de horta Perseguiendo en camiones a cantunes al campo la bota Fusilados por escuadrones de la muerte de fanagistas Solo bastaba ser señalado libertario y fanatista Liquidación de la población que vivió en la Barcelona donde triunfó la revolución Destrucción, visión borrar de la memoria Vestijos de un pueblo en armas viviendo Colectivización, represión Combatido por maquis urbanos Compañeros libertarios que al régimen combatieron Destrucción de bandoleros por la crónica oficial Fueron los últimos guerrilleros de la milicia popular Fuertivos en las montañas, grandes finos en la ciudad Son aquellos que todo lo tienen luchando por la libertad No buscaban ser mártires ni tampoco héroes Vender cara a su vida es la última voluntad Es hora que ser recordados y nunca más silencios Ramón Vilacambia tiene facios y con Sabaté Yopal, hombre tenaz, carácter generoso, inteligente, responsable Tildado e insociable, solo buscaba la perfección del hombre Siempre actuó por su cuenta, conocedor de las montañas Toda su vida tropezó con espíritus demagogos Peores que la úlcera de sus entrañas Justiciero de asesinos, nunca de un inocente Aquellos que sometían al pueblo, los copares que mataron a sus hermanos Me llamas a Sabaté, sencillamente Motivo principal de su venganza, el facio represor Aférrimo apasionado de la justicia, su verdadero y gran amor Me iba a hacer servir anonimad Siempre expresantaba con su voz la expropiación Soy alquículo, soy bandulés, agón sal reixim, soy fiel de la revolución No podré silenciar mis actividades, siento vergüenza de estar vivo Porque la mayoría de mis compañeros hermanos están muertos o desaparecidos Traicionado al 37 por solo comunistas, amparados en la disciplina militar Teruel, asesinato colectivo, el niño murió por un aguilucho que quisieron exterminar No se regía por leyes acatadas por la colectividad Ejecutar a justo extrapedista lo iberas no justifica su nombre en una rama de mi ciudad Ramón Vila, Raimón Pasos Largos, ejemplo de lucha, fuerza y dignidad Aquel que entregó por sus ideas su vida, su tiempo y su libertad El fuego marcó su cara, la anarquía marcó el corazón Conociendo desde muy joven el castigo y la represión Combatió contra el empresario en las filas de la CNT Proclamó el comunismo libertario en el Ayubragat y el Cardenet De la mano de la república conoció traición y presidio La columna de hierro en la guerra y más tarde el exilio Fue un héroe en la resistencia contra los nazis en Francia Más tarde fue traicionado por comités y burocracias Cruzó la frontera armado, actuó como el lobo solitario Acciones y sabotajes por el ideal libertario Fue un hombre de poca palabra, jamás destacó por su dialéctica Más bien porque tras su paso caían torres eléctricas Abatido por quien le temía, por quien le dejó agonizar Su figura en nuestra memoria, en nuestro pecho, su mismo ideal Escrito de bandoleros por la crónica oficial Por los últimos guerrilleros de la milicia popular Cultivos en las montañas grandes y no se le activan Son aquellos que todo lo dieron luchando por la libertad No buscaban ser máctiles ni tampoco héroes Vender caras sufridas, la última voluntad Y a sorra que sean recordados y nunca más silenciados Ramón Vila, Cade, Pira, Facio, Kiko, Sopate Máquis, guerrilleros de montaña La resistencia al genocidio en esta imposición sociopolítica Conocida como España, muchos abatidos No fue el caso de Marcelino Massana Sentido como un estratega, sigiloso como una pantera Caminando entre montañas, atravesando la frontera Boicoteando la ocupación fascista Que con el apoyo de burgueses republicanos asesinaban anarquistas No buscaban un salario, eran verdaderos revolucionarios Cárceles, torturas, campos de concentración Aun habiendo pasado por esto el miedo no iba a frenar la misión Liberar personas, combatir la dictadura Que con su ley de fugas cada día se hacía más dura Con el apoyo de curas crueles Estilosante inquisición, de casa en casa, de pueblo en pueblo No había guerra, continuaban los entierros De asesinados, fusilados, sin juicio, sin justicia Víctimas de un plan concreto Aniquilación de todo aquel que contradiga el régimen todavía hoy vigente Otras caras, otra gente, otro sucesor a dirigente Otras formas de eliminar, de someter, de esclavizar Convertidos en lideros dependientes Hechizados por el universo tecnológico Es deprimente el ambiente, organización popular No más presidentes Existido y facerías, luchador de la libertad contra el fascismo y su calvario Junto con Kiko Sobatéz De los mejores organizadores del maquis urbano libertario Intrépido hombre de acción, joven de guerrillón Sujeto bien plantado Afiliado a juventudes libertarias y diferente con consoro 16 Y entre un augurio de 36 milicielos Voluntario de columna escaso Defiende la ciudad con darle la revolución Y de frente a Aragón Apresado en retirada Y llevado a un campo de concentración A la vez que compañera hija Morían camino en el auxilio Ametralladas por un avión Con laición de trabajos forzados en Zaragoza, Victoria y Extremadura Llamado a quinta, mejor nuevo régimen franquista y su cruenta cura Depresos de guerra, chofer, soldados de un cuerpo jurídico militar Ya licenciando en 45 Su reincopora, sindicata para luchar Siendo activo más efectivo Los grupos de defensa del barrio del centro Mientras trabajan de día, de cajero, de noche En la clandestinidad Publica ruta por lo que está apresado Por la Brigada Político-Social Esta vez Cancel modera este 47 Momento crucial Organizando ya su grupo de guerrilleros Aplica la acción Lucha armada como destrucción Para la actuación de tal evolución Expropiación de fábricas, bancos, joyerías Para ayudar a familias y presos Poniendo en pie al régimen Con deseos expresos Aplica la acción El atornillado Como puedes ver En el Colombia Buscad la acción El alineador Los dos apres sonidos En el Colombia Negras Unckenho En el Colombia Gracias por ver el video.